Los fines de semana, acompáñalos con el Copetín Informativo de NDR Radio. Copetín Informativo, una manera de agregarle cada 60 minutos más copetes a tus breves momentos de sobriedad sabatinos y domingueros. Audiencias impúdicas Alrededor de 40 personas se inscribieron para participar de las audiencias públicas convocadas por el gobierno para, en teoría, informar sobre las licitaciones y el estado actual de las construcciones en playa. Los encuentros tendrán lugar el miércoles 7 en dos epicentros, el Centro Comunitario de Las Toninas y la Cartera de Turismo en Costa del Este a partir de las 9. Formarán parte de los oradores, los empresarios devastadores del Frente Playero. No a la contaminación, sí a las fuentes laborales. El próximo viernes 9, en ocasión de desarrollarse un nuevo fin de semana largo, manifestantes que muestran su malestar con respecto a las condiciones y el espacio físico en que se instaló el polo industrial en La Lucila, informarán detalladamente sobre aspectos que hacen este emprendimiento. La cita es en el muelle de la localidad a partir de las 11. Cerrado por Coima Un comerciante de San Bernardo denunció que tres inspectores municipales decidieron la clausura de su local al negarse a entregarles las dádivas que le fueron solicitadas. Según sus declaraciones, los agentes del estado les habrían exigido el pago de 20.000 pesos. El cierre del comercio, que se encuentra clausurado desde el 22 de noviembre, obedeció, según lo afirmado por su propietario, a que corrió un tabique de Durlock del lugar. El hecho hoy está en manos de la justicia. Señor Tango El cantor Omar Moyo, después de llevar adelante una serie de recitales en la ciudad de Buenos Aires, confirmó a NDR Radio que retornará a Europa para desarrollar allí una gira por distintos países como Holanda, Bélgica, Finlandia, Azerbaiyán y Rusia, entre otros. Moyo será acompañado en sus presentaciones por el viejo continente, por músicos europeos. Te informaste de lo más saliente de la semana con el copetín informativo NDR Radio. Saludos y hasta el próximo choque copeteado de noticias. Estas y otras informaciones más detalladas las encontrás en www.ndrradio.com.ar